72, 78, 72, Gracia Negra, oh, Gracia Negra, cuidado, negra, oh, ¿dónde está mi lecita? ¿dónde está? Que no lo veo, se está viendo a tu otro mientras yo veo, veo, trabajo, bueno, ahí estamos señores y señores que llegan a la tierra hasta arriba, grupo de la vecina, lanzando el licencio, ya está el grupo listo de igual forma, para el respectivo acompañamiento, que lo visto en ese público se ha hecho acá, y esta noche, vamos a hablarla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!